Yo también soy el presidente de la red Quinoa, Bolivia del Comercio Justo. Nosotros en internet pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, que representa a cinco redes. Y te da la red Quinoa, red Cacao, red Artesanía, red Castaña y red Café. Y esta ente todavía pertenece a un internacional que es la CLEC, la coordinadora latinoamericana de los trabajadores del Comercio Justo. Nosotros como Red Quinoa hemos estado desde hace dos o tres años con la Fundación Minesa, con los proyectos de suelos, comercio y la capacitación a jóvenes. El más grande fue el tema de los suelos, ya que el rendimiento ha estado bajando en estos últimos años con la Quinoa, y nosotros nos basamos en la producción de Quinoa orgánica. Entonces, para empezar el trabajo, el exdirector de la CLAVE, Eusebio Encinas, ha gestionado esta relación de la Fundación Minesa con la Red Quinoa, y hemos avanzado mucho. Los resultados del tema del suelo son saber qué es lo que necesita el suelo, no solamente en el tema de semillas, la genética, o el cultivo ancestral de la Quinoa, sino temas científicos que no teníamos conocimiento como productores de Quinoa, pero ahora lo tenemos y estamos agradecidos con la Fundación Minesa. Los resultados es que sabemos que materia orgánica está muy barja en nuestros suelos, por el lado de Salinas de García y Mendoza, y el distrito de Coromba. Entonces, al ver los resultados, estábamos muy preocupados, y ya también hemos hecho comparaciones con la preparación de compostajes, de abonos, incluso nuestro propio ganado, el estiel juleguiamo, y de ovejan. También aplicar la saponina como una parte importante para los suelos. Entonces, a partir de esos resultados, también se ha capacitado a los jóvenes que tengan los conocimientos, aprender a interpretar estos resultados con los análisis de suelo, y ahora se nos ha otorgado esto, y vamos a implementar mucho más el conocimiento de los jóvenes, ya no solamente que seamos los productores de Quinoa, sino que tengamos una aplicación en la tecnología. Aparte de eso, también se han hecho más investigaciones sobre la equidad de género, las propiedades de herencia, el tema de género, el género generacional, la formación de líderes, y vamos a aplicar todos estos resultados que nos ha entregado la Fundación Inésat, mucho más allá con los proyectos que se van a venir, que va a hacer la gestión de la red Quinoa, para las nuevas asociaciones que paternecen a la red Quinoa, de cómo se ve.